Doble patada, esa la olvidamos hace mucho tiempo, ¿sabes por qué la olvidamos? Por esta, por esta precisamente. ¡Agárrate fuerte que va ponzonia! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad. Seguíamos aquí, ah mira me encontré esta cosa, que buena onda. Me seguíamos aquí en este edificio del Silph Co., que es un lugar donde según es de tecnología Pokémon o cosas así, ya vamos como en 10 pisos. Y creo que aquí es el bueno muchachos, no sé, le voy a preguntar a este señor. Disculpe, buenas tardes, soy Red de Pokémon Rojo Fuego, no sé si me conocen. No puedo con el presidente, no debía haberme enviado a la sucursal Tixi. Seguro que el Team Rocket nos habría dejado en paz. ¿Y por qué me retas, güey, si trabajas aquí? Pensé que eras del Team Rocket o algo así. Demonios, yo solo quería indicaciones, ver, te traes como 700 Pokémon, maldita sea. Eso es lo que me cansa un poquito. Pero muchachos, con sonia, is, is ready. Está el tiro para lo que sea que, que se esperen, ya. Como ya sabemos son eléctricos, nos vamos a chingar. Ojalá ya estemos cerca, porque creo que ahí pasé rápido y vi gentilla y vi como unas, unas, este, como que una reunión vaya. Y yo creo que voy a tener que irrumpir en esa reunión y ver qué onda, a ver si soy bienvenido. Ah, le di, por cierto, el compartir experiencias, se lo di a Iki, porque ya, este, Chems ya está muy grandecito. Y ya le vamos a dar su piedrita para que crezca bien bonito. Y bonachón, porque se lo merece, se lo merece. Bueno, más bien nosotros nos merecemos tener un Arcanine bien poderoso, bien genial, bien así, bien, bien tiernito también. Bien, cómo no. Bonzonia sigue ganando, sigue ganando, winning, always winning. Güey, ¿por qué tan tantos Pokémon, demonios? Yo quiero llegar ya a donde tenga que llegar, la verdad no recuerdo qué chingados estamos haciendo aquí. Pero según teníamos que llegar como al más alto, ¿no? Vencer a todos los Rockets, que creo que este güey ni siquiera Rocket, pero me lo ando, pues, este, retando y madreando a sus Pokémon. Bonzonia está creciendo un nivel desmedido, muchachos. Tengo un poco de miedo de que me vaya a voltear bandera porque no sé, no sé si la última medalla me dio chance de controlar a los Pokémon nivel 50, creo. La verdad no sé, pero si se me salen las manos, una de esas no puedo controlarla, bicho, ponzonia loca. Venga, sigue, tú sigue, ponzonia, haz lo que tú tengas que hacer, demonios. Ya ves que aquí estos cuates no se cansan de sacar el mismo, bicho, Pokémon una y otra vez. Pero aquí estamos, tranquilos y contentos. Lo bueno de este juego de Pokémon Rojo Fuego es que es, este, bueno, bueno cuando, cuando estás clavado en el juego de que es larguísimo. O sea, son de esos juegos que estás yendo de un lado para otro. Mira, Iki subió 33, bien hecho, Iki, bien hecho. Va a ser esencial aquí. Y puedes seguirlo descubriendo, yendo por acá, yendo por allá. Ya siempre hay algo nuevo que ver. Además, pues en estos, este, pues está como sumergido este juego en toda esa onda, este, pues misteriosa, ¿no? Del juego. Que hay muchas, este, muchas cositas ahí escondidas. Que lo del Mew, que según estaba en una, en una de esas, no sé si es en este, pero bueno. Bueno, hay, hay un Mew escondido en algún juego Pokémon, y eso es muy bueno, eso es muy bonito. Y ya vencimos a este cabrón. Mira, ahí es lo que les decía, hay una persona, y por acá hay otra, pero que no me vea este Roque. Mira, hay ahí varias. Vértebra. No sé si meter, creo que hay entrada por abajo. Ahora vamos a ver. Oh, diablos, están todos protegidos por todos, ¿verdad? Ahí, ahí es. Ya llegamos, muchachos, ya llegamos. Bueno, supongo hay un chingo de gente. Con permiso, déjame pasar. Oh, ¿te atreves a traicionar al Team Rocket? Pues ni siquiera, nunca fui parte de esa madre. ¿Cómo voy a traicionar algo de lo que no fui parte? ¿No? Demonios, muchachos, pon atención a tus palabras con un demonio. Por eso tendré que aniquilarte totalmente y borrarte de la faz de la tierra. Bueno, al menos a tus Pokémon. No, no. No tengo nada contra ti. Mira, 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 mira. Che ponzón, y allá se maneja sola, muchachos. Ya la voy a dejar ahí, que haga lo que quiera. Que destruya a todos los que pueda, el demonio. Voy a sacar a pasar un poquito a Tortugini. Ya de estar bien entumidas sus piernitas. Así como, señor, ya puedo salir. Llevo un ratote aquí, encerrado en mi Pokébola. Vale, no te preocupes. Saldrás en este momento, mira. Vamos. Golbat, está bien. Melat. Vamos a ver, Tortugini. Eso. También creció un buen Energizer. Lo tengo más de 42, aunque ahorita no ha salido. Porque, pues, básicamente no tiene nada de ventaja contra estos cuates que tienen todo de electricidad también. Veneno. Ya ven, todas esas cosas. Ándale. No, no. No pudiste, muchacho. No pudiste. Te voy a morder, chicsman. Órale. Taques el demonio. Ese fue el último, creo, ¿no? De este soldado rocket. Perfecto, eso. El chiste es seguirlo creciendo, porque Tortugini va a ser clave, ¿eh? Porque Ponzon ya no puede cargar al equipo sola. Podría, podría, pero ya es pedirle mucho. Buenas. ¿Qué pasó aquí? Deben de haber elegido Sylph por nuestros productos Pokémon. Yo creo que sí. El Team Rocket quiere conquistar el mundo con sus Pokémon. Un poquito dramática, pero ¿tú qué? Los Rockets vinieron y se apoderaron de todo el edificio. Sí, ya me di cuenta. Oh, por favor, ayúdame. Pues sí, güey, ¿pero a qué? ¿No terminaste? Míralo, es tan cobarde. Ja, ja, ya no tiene oportunidad con esta chica. Je, je, pobre loser, muchacho. Discúlpame, pero sí te viste chafa, ¿eh? Si querías algo con ella. Ah, ya se fue. Adiós. Vamos a ver qué. Oh, demonios, se me olvidó este güey. Soy uno de los cuatro hermanos Rocket. Ah, chinga. ¿Cómo que los cuatro hermanos Rocket? ¿Había una hermandad aquí? Nunca me había dado cuenta. Es que no les presta atención luego a lo que me dicen. Pero es que no manches, me salen... Bueno, ellos intentan hacerlo mejor, la verdad. ¿Para qué les digo, no? Pero pues, les digo, tengo Pokémon muy powers. Muy powers para este nivel, ¿eh? Para ahorita, porque después voy a estar sufriendo, pero cañoncísimo. Bueno, muchachos, ya lo verán, ya lo verán. Ahora, por el momento... Anda, ¿qué me andas espiando, Pokémon? ¿Qué me andas espiando? Identificaste, perfecto. Pues, identifícate esto, muchacho. A ver si te sale. ¡Oye! ¿No es muy eficaz? Pregúntaselo a tu cuerpo, ¿eh? Con Sonia sigue ganando. Perfecto. ¿Qué más vas a sacar? Machok. Va. Tortugini. Tortugini. Es hora de un duelo de poder a poder. Venga. Quiero que lo desmadres. Quiero que lo hagas polvo. Quiero que lo hagas, este, lodo, ¿no? Porque lo vas a llenar de agua. ¡Órale! ¡Chings, man! ¡Sáquese! ¿Cuánto le bajas? ¡Muy bien, muchacho! Otra vez me andas profeciando. A ver, identifícame esto, muchacho. Identifícame esto. ¡Otra vez! ¡Cómo demonios! Mira cómo le dejé los brazos todos rasgados. ¡Chinga! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vámonos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuatro hermanos? ¡Qué paliza! Bueno, es el primero que veo que lo admiten, ¿no? Así como... ¡Ah, caray! No, sí estuvo cañón, ¿eh? Y ahora, muchachos. Estamos por aquí a ver qué rayos, ¿no? Hola. Buenas. Usted... ¡Oh, qué la...! ¡Socorro! Soy empleado del CIRFSA. ¿Pero por qué chingados me...? O sea, estoy aquí porque quiero rescatarlo, según estos güeyes. Y me están pinches... ¡Pinche Rogelio! Me están pinches retando todo el tiempo, maldita sea. Y luego con estos güeyes... ¡Ah, la madre! Es que qué... A ver, qué... Qué pinche contrasentido, muchachos. Que digas, a ver. ¡Ayúdame, muchacho! Pero te voy a retar y te voy a madrear seguramente. Y así ya no nos vas a poder ayudar, ¿eh? ¡Eh! ¡Pinche Rogelio inútil! Además, por eso te va a madrear a todos, Pokémon. A ver, quiero ver qué me va a decir después. Así como... ¡Oh, rayos! ¿De verdad sí nos vas a ayudar? ¡Pinche mono! ¡Inútil! Sí... ¡No, no! No, porque estos güeyes se envenenan como locos. A ver, ¿quién les tengo? Estoy pendiente de lo que chingás me va a decir este güey. Ya se me están acabando los ataques, por cierto. ¡Oh, por Dios! Yo creo que... ¡Ay, hijo de su madre! Es que hace rato me encontró una señora que me dijo... ¡Oye, mi amigo! ¡Te ves muy cansado! ¡Cuéstate en estas camitas! Y pues me eché una jeta ahí bien sabrosa. Y ya recuperé todos mis Pokémon. Pero ya se están cansando. Ya se le están acabando los pipis. Y eso no podemos lograr que sus pipis se cansen, muchachos. Eso no debemos de llegar a esos extremos. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya no vi quién chingados. ¿Koffing? ¿Koffing? Sí, no. Otra vez. Es que Koffing. ¿Por qué Koffing? Dígame. Dígame por qué. No uso excavar con ese güey porque tiene una onda... Así como el punto tóxico de Ponzonia. Koffing tiene una madre que se llama levitación o algo así. Y no le da como está volando. No sirve nada excavar, excavar y darle en su madre, ¿va? ¡Vamos! ¡El último ya, pinche Rogelio! Nada más me estás quitando el tiempo, hijo. Yo nada más me acerqué a decirte, güey. ¿Qué onda? Buenas tardes. Dime por dónde voy para ayudarles y pues vencer al equipo Rocket y se puedan ir a sus casas y que dejen de estar secuestrando este pinche edificio. Pero no. Tenía que rentarme el huevón y decirme... Y más bien y cansar a mis Pokémon, ¿verdad? Voy a llegar con Ponzonia toda cansadita, maldita sea, por tu culpa. A ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? Dime, por favor. ¡Eso, Iki! ¡Eso! Vas a mejorar mi humor. Eso es todo, Iki. A ver, ¿qué vas a decir? ¿Cómo sabías que yo era un Rocket? ¡Ah! Perfecto, perfecto. Ya. Ya todo se arregló, demonios. A ver, dime otra cosa. Ah, ok. Eres doble agente, maldito seas. Llave magnética, muchachos, que encontramos hace rato. Vamos a ir por acá. Otro Rocket. Pero un tantito. A ver si hay algo. Ah, caray. Ah, caray. Volteate. ¡Ah, hijo de su madre! Volteó bien rápido ese güey. A ver, no aguanta. ¿Hay algo aquí? ¡Hay un teletransportador! ¡Ándele, perro! A ver si no tengo que regresar a vencerlos. ¡Ay, güey! ¿Vieron? Está bien ciego ese cabrón. Me pasé enfrente de ese güey y no me pelo. ¡Corre! Sí. Es que aquí, si me voy a enfrentar a todos, va a estar a siete años, muchachos. El chiste es que, supongo... Ah, mira, tú que eres... No vas a retar, ¿verdad? Me pregunto si Silph estará acabada. No, muchacho. No. No seas pesimista. Yo vine a ayudarles. Ah, caray. Creo que ya había pasado por aquí, ¿no? Oh, por Dios. Les digo que esto es un pinche... ¡Ah, ya había pasado por aquí! ¡Rayos! ¿Y ahora por dónde llegué? Entonces este ya lo había vencido con razón. ¡Con razón! ¡Demonios este güey! ¡Este güey! ¡Ah, chinga! ¡Ja, ja! ¿Puedo resolver este laberinto? ¡Ah, justamente hablábamos de un maldito laberinto, muchacho! ¡Justamente! ¡Ey! ¡Voltea para allá! ¡Voltea para allá! ¡Voltea para allá! ¡Hijo de su madre! Ese güey se aferró a ese lugar, ¿eh? Supongo que es para acá, ¿no? Es que... ¡Ah, rayos! ¡Ah! Sí, lo logré. Oye, ¿qué no? ¿Este es el primer maldito piso? ¡Shit! ¿Estos ya los vencí en tono? ¡Ah, no! No los había vencido. Aquí no pueden entrar niños. No soy un niño, tengo 10 añotes. Ya son dos números, es mucho. ¿Eh? Es así, con mis dos manos, ¿eh? Así que no me subestimes, por favor. Además te voy a desmadrar para que veas que no soy un niño. Un mozalbete, ahí un imberbe. Soy tu nombre, tengo tres pelos. No te diré dónde. Cubone. Ya fue. Que se vaya con su mami. ¿Cuántos tenía? Creo que no soy... Ah, tenía dos nada más. Tenía dos. Ya me perdí, muchachos. Tengo un chingo de miedo porque... No sé por dónde está el pedo. No sé por dónde jalar. No sé para dónde ir. No sé si está bien o mal. El chiste es... Eso, bueno. Ya vencí a este güey. Y va a subir ponzonia, maldita. ¿Sabes lo que les digo? Tengo miedo. Tengo miedo. A ver. Llegué de este lado. Vamos a abrir esta puerta. Yes. La abrimos. Bingo. Oye, ¿qué haces ahí? ¡Socorro! ¡No! ¡Alto! No perteneces al Team Rocket. Ah, yo pensaba. Lo siento. ¿Te enseño un datrueno? Ah, ya lo tengo, muchacha. A ver, es que ¿quién se la podría dar? Ah, gracias. Luego paso. Luego paso. No te preocupes. Luego paso. Ahí está la vuelta, la vuelta. No te preocupes. No te preocupes. Vamos por acá a ver qué tranza. Es que un datrueno la tiene... Ya no la tiene Energizer, pero la tiene acá mi amigo el Spyro. Ya no sé ni para dónde voy, muchachos. Si de repente ven un corte así inesperado, es porque me desesperé y ya no sé para dónde irme. Así es que estén ahí al pendiente. Estén al pendiente, sí. A ver, ahí va. ¿Quién chingas traes ahora tú? Veírtelo, trae tres. Bueno, ratiquis, veí. ¡Ah! No, ma... ¿Qué feo se siente ser tan bueno, muchachos? Vamos a darle un madrazote. ¡Órale! ¡Vale, pinchica, meja, meja! ¡Órale! ¡Rayos, este está muy asesino! Pero creo que me baja... Sí, me baja el ataque. ¡Rayos! Es que sí es un mega madrazo de lucha, muchachos. Pero me gusta, me gusta sacarlo de vez en cuando. ¡Eso! ¡Hasta subió de power! ¡Ponzonia! Dame un autógrafo, eres genial. Y Kito también. ¿Himno? Perfecto, perfecto. No te preocupes. Tengo para todos y más. A ver... Este... Un mordisco se va al demonio. Con un mordisco se va al demonio. Le llevo 20 niveles al muchacho. ¡Ah! ¿A qué me vas a anular? ¡No, no, no, no! No podrás anularme, muchacho. No podrás anularme. ¿Por qué? Porque simplemente soy mejor que tú. Así, así lo es. Y así vamos a llegar hasta el final. Destrozando a nuestros enemigos, muchachos. No hay otra. No hay otra. Es así. Otro ratiquete. Otro golpe. ¿Cómo demonios? No. ¡Venga, Ponzonia! ¡Pinche Kamehameha! ¡Oh! Hasta levanta las piedritas todo el pedo. ¿Viste? ¡Bunga! ¡Su madre! ¡Adiós! Pobre ratita. Quedó toda desmadrada. Ya le ganamos. Ya le ganamos. Perfecto. Ahora el chiste, muchachos. A ver si me dan pistas o algo así estos cabrones. Porque la neta... No he hablado con ellos. Voy a hablarle. Voy a hablarle. A ver. Discúlpame. ¿Una pista? ¡Ay, cabrón! Para abrir las puertas llevo una... ¡Ah, ya la tengo, cabrón! Ya la tengo. Yo pensé que ibas a decirme algo importante. Ya pasé por aquí, muchachos. Ahorita nos vemos. Vamos a ver por dónde caramba nos tenemos que ir, muchachos. Ya pasé por aquí. Bueno, ahorita nos vemos. Sí. Pues no tardó mucho para encontrar un lugar. Y miren quién está ahí. ¿Quién está ahí? Lo pudo reconocer ese hijo de su madre solamente por su silueta. ¿Qué pasó? El Gary. ¿Qué te retrasó, Chad? ¿Qué? Sabía que aparecerías si esperaba aquí. Supongo que el Team Rocket te retrasó. Aunque no es que me importe. Te vi en Ciudad Safran y decidí esperar a ver si mejorabas. Ah, sí, perro. O sea que tú sabías que estaban atacando este pinche lugar. Y en vez de hacer algo, cabrón, estabas esperándome a retar. ¿Qué pinche tienes en la cabeza, hijo, eh? Ahí sí, ahí sí. Yo también tengo uno. Lo tengo ahí guardadito, muchachos. A ver. ¿Qué le podemos dar a un güey volador? Pues, lamentamos este. A ver qué chingos. No, hidropulso. Porque está volando. No creo que le demos. A ver, chingas madre que sale. Ándale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, me bajaste ataque, hijo de tu madre. Te va a morder, cabrón. Aún así. Eso. Aún así es demasiado, ¿verdad, cabrón? Y ve, no tengo bien a mis Pokémon. Este güey llega con sus Pokémon perfectos. Ese güey llega, pero con todos al full. Y yo siempre llego todo madreado. Y aún así. Aún así me lo chingo a esa porquería. Eso, Ponzonia. Eso, Iki. Perfecto. A la Kazama. Muchacho. Muchacho. ¿Con quién te metiste? ¿Con quién te metiste? Demonios. Yo creo que ya. Deberías de darme así como chance de decir. No, pues ya. Eres muy bueno. ¿Viste? Pinché a la Kazama ahí. Tuviste que intercambiarlo con otro sujeto. Para que te lo regrese a evolucionado. Y eres un asco, muchacho. Eres un asco. Te lo puedo decir así. Perdón, pero esa sí es la verdad. Espérame. Sí. Vamos a cambiar. Al mismísimo. Energizer. ¿En qué nivel ha de tener su Gara 2 este carnal? Vamos a ver. Pokémon me va a intimidar. Porque, pues. Ah, no le llevamos mucho, eh. Pero ahorita le vamos a dar unos pinches toques. Toques. A ver si con eso le baja su desmadre. ¡Ándale! Disfruta de los toques, muchacho. Disfruta de los toques. Ni ha atacado ese güey. Ni ha atacado después de eso y que eso. Hazme sentir orgulloso, demonios. Cuchillada. Perfecto, muchacho. Claro que sí. Vamos a ponerte. ¿Qué te cambiamos? ¿Qué? ¿Qué no te sirve, muchacho? A ver. Suele dar un golpe crítico. Perfecto. Este me gusta. Este, pues. Está chido porque duerme el cabrón. Excavar está perfecto. Y corte no se lo puedo quitar. Supongo que excavar no me ha servido de mucho, eh. Hasta eso me gasté un excavar en este güey. Pero venga. Venga, Nypex. Venga. Perfecto. Es que hay que armar al buen Ikki porque tiene ataques muy debiluchos. Muy debiluchos, muchachos. Que con esto la vamos a armar ahorita, ¿vale? Grow like. ¡Mi chavo! ¡Mi chavo! ¿Qué pasa? Aparte, si mal no recuerdo, debe tener a Bulbasaur o a Ibisaur. No sé, ¿no? O tal vez ya a Venusaur. ¡Espero! ¡Ja! Viejo bobo, uno ya tiene sus cosas bien chiditas aquí. ¡Ay, me va a intimidar! ¡Ay, qué bonito perrito me intimidó! Ahorita le vamos a dar un pinche baño porque se ve que le hace falta. ¡Vale, carnal! ¿Cómo has eso? ¿Cómo has eso? Eso, eso, eso. Tome, tome agüita. ¡Tome agüita! Y Chegari, qué pena me das. Qué vergüenza me das, muchachos. A ver, ¿qué más tienes? Obviamente Venusaur. ¡Ah, ya es Venusaur! ¿Ya ves? ¡Chi! ¡Chi, chichi, chichi! Vamos a sacar a Chems. Que seguramente lo va a detener como en 36, algo así. Va a ser un tiro parejo el último. Este sí va a atacar a este güey. ¡Ah, 40! ¡Anda la osa! Chems también intimida, perro. Rueda de fuego. Esta la prendió. ¡Ah, la baraja! ¡Andas de puerco! Vas a ver, vas a ver. Chems puede aguantar el veneno. Vamos a ver si tú aguantas el fuego, papi. ¡Óndale! ¡Mira nada más! ¡Uh! ¿Qué vas a usar? ¿Vas a restaurarle los puntos? ¿O vas a pelear como hombrecito? ¡Eso, demonios! Aguanta, tú puedes, Chems, tranquilo. ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Cómo demonios me bajó un bicheta que planta a alguien de fuego? Sepa el demonio, pero ya se fue. Ya se fue con papá Pokémon Joss. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese Gary que nos iba a ganar, verdad? A ver, ¿qué nos dice? ¡Ajá! Así que ya estás para luchar contra el jefe Rocket. Bueno, ¿entonces por qué no la haces tú, güey? Sigo mejorando y avanzando. Consultando a mi Pokédex, puedo saber cuáles son los más fuertes y cómo evolucionan. Voy a la liga Pokémon para derrotar al alto mando. Voy a ser el mejor entrenador del mundo. Chat, que tengas suerte. No te des demasiada paliza. ¡Hasta luego! Como que al final está muy confiado, ¿no? Y yo lo derroté bastante fácil. Sí, 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 ahorita voy. Ah, ok. Perfecto. ¡Oh, güey! ¿Lapras? Oye, el Lapras es muy bueno. ¡Rayos! Me gusta. Vamos a ponerle... Yo creo que Dina. Se escucha bonito. Dina. Doble N para darle caché. Ahí está. ¡Oh, no, no! Dina, no Dint. Ahí está, Dina. Venga. ¡Qué buena onda! Gracias, muchacho. Creo que es lo mejor que hemos sacado aquí. Es un Lapras. Es muy inteligente. Lo tenemos en el laboratorio. Pero estará mucho mejor contigo. Niño extraño que acabo de conocer. Seguro que lo entrenarás muy bien. Es muy buen nadador. Podría llevarte incluso. ¡Ay, qué bonito, muchachos! ¡Ay, se nos está muriendo, James! Ahorita, muchachos, no te preocupes. Tenemos aquí lo que tú necesitas. ¡Qué buena onda! No sabía que pasaba esto. Pero ahí está. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya vamos a tener un Lapras, muchachos. Es que ya llega un punto en el que dices... Rayos, ¿a quién me llevo? ¿Qué es lo que hago? ¿Y qué invento? ¡Ah! Vamos, muchachos. ¡Ah, shit! ¡Shit! Yo estaba cantando de que íbamos contra ese cabrón. ¡Maldita sea! ¡Ay, ay, ay! No sé qué luchar contra el mundo entero. Vamos a saltarnos a este güey porque si no, no llegamos con el otro. Así que empezamos en cinco segunditos. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Sí! Ya llegamos, ya lo derrotamos, ya vencimos. ¡Ay, no, no! ¡Ah, shit! ¡Ah, no curé a mis Pokémon! ¡Mi modo! ¡Maldita sea! No te metas en los asuntos de mayores o sufrirás mi ira, dice el buen Gio. Creo que es Giovanni otra vez. ¡Rayos, no curé a mis Pokémon! Bueno, no los, este... No les di otra vez podercitos. ¡Nidorino! ¡Ah, a la baraja! ¿Pero qué crees? ¿Quién crees que está aquí? ¿Eh? ¿Eh? Cuéntame, cuéntame. Dime, dime acaso quién es. ¿Tú lo reconoces, Giovanni? Dime. ¿Qué tienes para mí? Mi buen Nidorino. ¡Mmm, mm, 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 mm! Esto te hará daño. ¡Uuuuuf! ¡Uuuuuf! Acabo de tirarle a su Nidorino a la basura, al jefe de los Rocket. Eso duele. Eso debe de doler. ¡Cangas, can! ¡Ay, güey! Ya dijiste si lo sentiste así muy quebrón. Y ahí te va el peso pesado. Venga, venga. Tengo un hidropulso todavía. Te lo voy a recetar. Y si ya se acaba esto, saco a Tortugini por ahí. Venga, no hay problema, no hay problema, látigo. Estás preparando algo puerco, venga. Yo creo que vamos a usar esto. Venga, dale un golpe, Punzonia. No le pegas al bebé. ¡Ay, güey! Creo que sí le dio. Creo que sí le dio. Ni modo. Fallecieron los dos. Pero pues así es esto, ¿no? ¿Para qué lo sacas a pelear con el morrito ahí? ¿Eh? ¿No pudiste encargarlo con el papá Kangaskhan? ¿No, verdad? Pues ahí está. Ahora ni modo. Tú tienes que sufrir las consecuencias. ¡Y que sigue como la espuma, muchachos! Subiendo, subiendo. Rhyhorn. Sí, sí, voy a cambiar ahora. Sí, porque ya no tengo ataques de agua. Vamos a traer a Tortugini a la cancha. Sale, Punzonia. Entra Tortugini con el número 38. Para surtirse a un Rhyhorn. Ha de tener al otro, ¿no? Al Rhydon. Ese está muy bonito. Está muy bonito. Lo quisiera también. Nada más para sacarlo a pasear. Porque la verdad no siento que podría pertenecer a mi Dream Team. Mientos, Nido Queen. ¡Oh, jalabaranja! Sacaste a... Sí, sí. Va a ser un duelo de reinas, muchachos. Ay, pendejo. No, pues no puedo entrar. Duelo de reinas, de queens. Venga. Tenemos a la misma. Qué buen golpe. Te espera. Adiós, adiós. Escóndete, Sponzone. Escóndete, demonios. Oye, ¿y si ella o si la otra usa excavar? ¿Se quedan ahí a lo wey, nada más abajo de la tierra y nadie se pega? Nunca me ha preguntado eso. Pero mira, tiene nivel 41. También está bastante choncha, ¿eh? Ay. Ay. Doble patada. Esa la olvidamos hace mucho tiempo. ¿Sabes por qué la olvidamos? Por esta. Por esta, precisamente. Agárrate fuerte, que va Ponzonia. Pum. Eso va. Ay, wey. Pensé que íbamos a cerrar con broche de oro ahí. Vale, lo hicimos bastante feo. Bueno, ya. Ya. Le metemos una mordida así. Masacradora. Ahí está. Íbamos a cerrar bien bonito con ese pinche Kamehameha de Ponzonia, pero... Bueno, no todo es perfecto, muchachos. A veces tenemos que terminar con una mordida. Ahí está. Vencimos de nuevo a Gio. Ah, ¿cómo está de sentir ese cabrón? ¿Eh? Derrotaste a jefe Giovanni. Ah, he vuelto a perder. Chatgan. Oh, por cierto. Oh, 8200 varos. Fue porque Ponzonia trae un amuleto. Una madre así que multiplica el dinero por dos. Uy, la mejor decisión de la vida, ¿eh? La mejor decisión de la vida. Estamos ganando, Varo, pero para dedicarnos a esto, muchachos. Qué mal. Arruinaste nuestros planes con respecto a Self. Pero el Team Rocket no caerá jamás. Chat, no olvides jamás que todos los Pokémon son para el Team Rocket. Ahora debo irme. ¡Pero volveré! ¡Ja, ja, 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 ja! Viejo loco de mente. Señor, ¿está bien? ¿Se encuentra bien? A ver, dime tú cómo te llamas. Secretare, gracias por salvarnos. Todos los que trabajamos para el presidente, admiramos tu valor. Deme dinero, señora. A ver, presidente, gracias por salvar a Shilf. Jamás olvidaré que nos salvaste en este peligroso momento. Me gustaría agradecértelo de alguna forma. Deme dinero, señor. Con eso soy feliz. Deme un buen devaro ahí. Porque ya Pokémon ya tengo. Yo puedo darte muchas... Ey, ey. Don, tampoco es emoción, ¿eh? Aquí es tranquilo. Tranquilo. Todos estamos bien, ¿eh? Toma, puede que te interese. ¿Qué es eso? Oh, la Master Ball. Gracias, señor. Demonios. Ahora sí, la Master Ball es algo que el dinero no puede comprar, muchachos. Mira, ve. No puedes comprar en ningún sitio. Se los dije. Es nuestro prototipo secreto de la Master Ball. Puede atrapar a cualquier tipo de Pokémon. Pero mejor que no se lo digas a nadie. ¡Qué buena onda! Gracias, señor. Gracias. Se lo agradezco mucho. Ya tenemos para atrapar a un Pidgey con esa madre. ¿Cómo demonios no? Y hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Salvamos a una corporación de otra corporación mala. Teniendo solamente 10 añitos, muchachos. ¿Cómo demonios no? Nos tienen miedo esos canones. Pero bueno, dejamos hasta aquí esta historia de Pokémon Rojo Fuego. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse. Eso nos ayudaría mucho. Y si algo lo más mínimo les gustó, pues denle un like. Que eso también nos va a ayudar bastante. Pues ahí está. Nos veremos mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos esta aventura de Red en Pokémon Rojo Fuego. Y a ver qué demonios agarramos. ¡Tenemos un Lapras! Por cierto, ¿tenemos un Lapras? Y ahí está. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver. ¡Bye! Y diga bye, señor presidente. ¡Bye!